¿Qué es la tecnología? Recientemente en Computadores para Educar iniciamos el proyecto de soluciones fotovoltaicas. ¿Qué queremos con esto? Darle vida a la tecnología. Es decir, escuelas donde nunca había llegado a Computadores para Educar porque no tenían cómo cargar una tableta o un computador, hemos llegado con unos paneles solares y con unas tabletas que se pueden recargar ahí. Hemos impactado 10 departamentos del país, 10 departamentos en las zonas más recónditas del país que nunca iban a tener electricidad, pero ahora tienen educación y tienen tecnología. Habíamos llegado al 99.5% de las escuelas públicas del país, pero esa pequeña parte, ese 0.5% que nos faltaba, empezamos a darle respuesta a sus necesidades. Condiciones de igualdad, tecnología con educación a las zonas más alejadas del país. Estamos llevando las mismas condiciones, las mismas oportunidades a todos los niños del país, no importa lo lejano que sea y lo complicado que sea llegar. En Computadores para Educar tenemos una experiencia muy bonita, que se llama el Centro Nacional de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, CENARE. Nos encanta ponerle siglas a todos. Llevamos 10 años, en el 2007 empezamos a recuperar todos esos equipos viejos, obsoletos, que ya no funcionaban más y a darle correcta destinación final. Es decir, no dejamos basura tecnológica en las escuelas del país. Esto es una política ambiental que va atada de la mano del Ministerio TIC y del Ministerio de Ambiente. Todo eso se los cuento porque ahora, en el 2017, está cumpliendo 10 años CENARE. Es un motivo de orgullo para nosotros. Somos el único programa de naturaleza pública en toda Latinoamérica que gestiona los equipos obsoletos en el país. En el año 2000, nace Computadores para Educar, como una asociación creada por el Ministerio TIC, el Ministerio de Educación y el SENA. Estos tres ministerios se alían para generar oportunidades a través del uso de la tecnología en ambientes educativos. Nosotros, en Computadores para Educar, hemos entregado más de 2 millones de equipos a estudiantes y a profesores en todo el país. Hemos también formado a más de 130 mil profesores en uso de la tecnología. Los profesores son la parte más importante de toda nuestra estrategia de uso de tecnología en la educación. Ellos seguirán siendo el centro de todo el salón de clase y ellos serán los que promoverán la tecnología a través de sus estudiantes. Desde Computadores para Educar, estamos convencidos que los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que hicieron las Naciones Unidas, ya los deben conocer todos, al 2030 tenemos que cambiar nuestra forma de vivir. Estamos convencidos que el cuarto objetivo, que es educación de calidad, ayudará a promover la concepción de los otros 16. La realización de estos objetivos para tener un mejor planeta en el 2030.